bienvenidos locos y locas de los libros y de los cuentos a bienvenidos a un nuevo vídeo con un cuento súper divertido así que haz las maletas porque nos vamos a españa bueno espera que estoy pensando yo claro que si eres de españa no vas a necesitar las maletas pero si eres de fuera así entonces bueno bienvenidos locos y locas de los libros a un nuevo vídeo si eres de españa no vas a necesitar maletas pero si eres de fuera pues hasta las maletas porque te invito a conocer uno de nuestros cuentos súper divertido uno de estos cuentos que cuando uno y el título tienen ganas de que se lo cuenten así que voy a decirte el título a ver si a ti te dan ganas de escucharlo el título de hoy es juan bobo te han dado ganas de escucharlo pues estás en el sitio correcto juan bobo era un muchacho que vivía en un pueblo y todo el mundo le llamaba no se sabe por qué juan bobo mira cosas de estas de los pueblos que al final no sabes qué has hecho pero te has quedado con ese mote y todo el mundo te llama así que si le gustaba juan sinceramente entre tú y yo no le gustaba nada de nada de nada que hubiera gustado a ti que tuviera llamado bobo o boba que me hubieran llamado a mí julianini el bobo pues no me hubiera hecho gracia así que él claro pensaba que podía hacer para librarse de aquel mote y tuvo una idea pensó que si celebraba una comida si celebraba un festín e invitaba allí a sus vecinos pues a lo mejor se les quitaba la manía de llamarle bobo y eso hizo pató un buey y lo asó e invitó a todos los vecinos que si dejaron de llamarle juan bobo por supuesto que sí pero desde ese día le llamaron juan bobazo qué te parece peor todavía de modo que mira como él ya no podía quitarse el nombre y había matado un buey y tenía allí la piel muerta de risa pues pensó pues mira ya que tengo la piel ahí me voy a ir a madrid voy a ver si la vendo y por lo menos oye saco algo de dinero juan cogió la piel y se fue camino a madrid el camino era muy largo y hacía un calor hacía un calor terrible de modo que cuando juan encontró un gran árbol pensó que sería bueno echarse una siesta allí extendió la piel se tumbó encima pero en ese momento un cuervo que había en el árbol bajó y empezó a picotear la piel y claro le resultó a juan muy molesto así que echó mano del cuervo y lo atrapó se lo guardó en la bolsa y ahí lo dejó juan llegó a madrid y vendió la piel no creas que le dieron mucho dinero la vendió solamente por siete duros no sabéis lo que son los duros verdad claro es que que estos cuentos ya son antiguos vosotros ya tenéis la mentalidad de euros bueno no te lo voy a explicar pero hazte a la idea que que siete duros era muy poquito dinero entonces claro juan pues bueno pues tenía siete duros pues dijo pues me vuelvo a casa claro que qué voy a hacer aquí en madrid y emprendió el camino de casa y pasó por una fonda que es como una posada y decidió comer allí pidió comida para dos y entonces tuvo una idea y sacó los siete duros que había conseguido vendiendo la piel cogió tres de esos duros y los dejó en un hueco ahí al lado de la puerta de entrada y después al comienzo de la escalera fue y cogió dos duros más y los dejó al comienzo de la escalera y los dos últimos duros que le quedaban los dejó en lo alto de la escalera y se sentó allí y claro como en la posada pensaban que como había pedido comida para dos estaba esperando algún compañero pues no le servían y juan se fue impacientando y cuando exigió su comida le dijeron en la posada bueno es que como ha pedido comida para dos creíamos que estaba esperando usted algún compañero y dijo juan no no estoy esperando a nadie mi compañero es este y les enseñó el cuervo que llevaba y aquello era muy extraño se quedaron pensando y dijeron el cuervo es su compañero y qué hace el cuervo cuál es cuál es el oficio del cuervo y juan muy serio dijo ojo este cuervo es adivino no me diga usted que se adivino el cuervo y que adivina pues adivina cualquier cosa es muy sabio así dijo la posadera y podría adivinar algo ahora para nosotros así en este momento juan dijo por supuesto que sí empezó a acariciar el cuervo desde la cabeza hasta la cola y cuando le pasaba la mano el cuervo graznó el cuervo hizo que no sé si es el ruido que hacen los cuervos pero tú disimula y entonces la posadera le preguntó que ha dicho el cuervo y juan dijo ha dicho que hay tres monedas que se han caído se le ha caído a alguien y están ahí al lado de la puerta la posadera sin mucha convicción fue hasta la puerta y en cuanto encontró las tres monedas volvió rápidamente y dijo es verdad estaban allí por favor véndame usted ese cuervo pero juan seguía acariciando al cuervo y el cuervo graznó por segunda vez que ha dicho ahora preguntó la posadera todavía más nerviosa que ha dicho pues ha dicho que al comienzo de la escalera debe haber otras dos otros dos duros así que la posadera fue corriendo esta vez más nerviosa y allí se encontró los dos duros madre mía qué alegría volvió como loca diciendo por favor véndame usted este cuervo véndame el cuervo y juan que seguía acariciando al cuervo hizo que graznase por tercera vez y la posadera dijo y ahora que ha dicho que ha dicho pues ha dicho no se lo va a creer pero que al final de la escalera a alguien se le han caído dos duros y arriba hay otros dos duros y entonces la posadera como alma que lleva el diablo subió corriendo las escaleras que casi se se pega un trompazo allí subiendo las escaleras de lo rápido que iba y encontró los dos duros mira y bajó se arrodilló delante de juan y dijo mire pídame lo que quiera pero por favor véndame ese cuervo juan se hizo un poco el remolón porque dijo hombre es que este cuervo este cuervo pues ha estado siempre conmigo y este cuervo es mi compañero y claro tiene además aparte de lo que sabe que tiene mucho valor tiene un gran valor sentimental para mí entonces como como se lo voy a vender y le dijo la mujer le doy cinco mil duros y juan pensó la posibilidad de ganar siete duros o ganar cinco mil y dijo de acuerdo y le vendió el cuervo cuando juan regresó al pueblo convocó a todos los vecinos en la plaza llamó a su mujer y le pidió que cogiese el delantal y lo extendiese delante de ella y cuando ella había levantado el delantal juan vació los cinco mil duros en el delantal de su mujer y los vecinos se volvieron locos al ver tanto dinero y le preguntaron pero de dónde de dónde ha sacado todo esto y dijo juan ha sido gracias a vosotros porque tenía una piel de buey que tenía que vender y no sabéis en madrid el precio que están pagando por las pieles de buey y los vecinos no esperaron a que dijese nada más cada uno se fue corriendo a su casa mató sus bueyes les sacaron las pieles y se fueron todos a madrid y es verdad que consiguieron vender las pieles es verdad pero también es verdad que no al precio que pensaban es más casi no sacaron ni siquiera para pagarse el viaje de ida y de vuelta de modo que volvieron bastante enfadados con juan bastante enfadados con juan que estaban buscándole para darle un buen escarmiento juan que los veía venir se escondió y como no lo encontraron los vecinos que querían vengarse de juan sabéis lo que hicieron le cagaron toda la casa hicieron caca por toda la casa por las escaleras por el balcón en las habitaciones en la cocina madre mía qué asco dejaron en la casa de verdad que yo no se podía soportar y que hizo juan pues juan cogió un saco y con una pala recogió todas las cacas que habían dejado en su casa y cuando tenía el saco bien lleno y la casa limpia se volvió otra vez a madrid y al llegar a madrid entró en un establecimiento dejó el saco en el patio y mientras él estaba haciendo unas gestiones vino una piara de cerdos que sabéis que los cerdos son un poco cerdos y se comieron toda la caca que había en el saco y como son tan voraces se comieron hasta el saco de modo que cuando juan salió y vio que no había nada y que estaban todos los cerdos allí exigió a los dueños de los cerdos que le pagasen la mercancía que llevaba y de hecho además juan les dijo que la mercancía que llevaba era muy valiosa extremadamente valiosa así que le tendrían que pagar un buen dinero los dueños de los cerdos dijeron que no pero cuando juan les amenazó con ir a la autoridad y denunciarlos por ahorrarse mucho lío pues dijeron a ver cuánto valía lo que llevabas en el saco y juan dijo pues lo que llevaba en el saco valía por lo menos 10.000 duros pero mira como no quiero líos y quiero solucionar esto rápido si me borrarse un problema ellos buscaron 5.000 duros entre todos y se los pagaron a juan cuando juan regresó al pueblo tocó las campanas reunió a los vecinos en la plaza llamó a su mujer le pidió que extendiese el delantal y juan volcó los 5.000 duros encima del delantal los vecinos no daban crédito a lo que estaban viendo aquello era impresionante pero pero juan de dónde ha sacado este dinero y juan le dijo esta vez sí que tengo que decir que ha sido gracias a vosotros me llenasteis la casa de caca llené un saco y me fui a madrid oye que en madrid se vuelven locos con la caca que la compran a precio de oro y mira los vecinos no escucharon más cada uno se fue a su casa recogió toda la caca que pudo hizo caca él le pidió a su familia que hiciese caca recogieron caca de los caballos de las ovejas de los cerdos de las gallinas cacas de todo tipo llenaron todos los sacos que pudieron y se fueron a madrid y se paseaban por madrid imagínate un montón de gente con sacos llenos de caca que aquello olía fatal mientras iban diciendo caca fresca quien quiere caca fresca vendemos caca fresca es una oportunidad única y claro los guardias en madrid creyendo que estaban locos o que eran unos bromistas los atraparon y les dieron una paliza y regresaron sin vender la caca con una paliza y sin haber ganado ni un solo duro imagínate lo que querían hacer con juan cuando se lo encontrasen volvieron buscando a juan pero que él sabía lo que iba a pasar y se escondió bien escondido como tenían tantas ganas de vengarse cogieron la casa de juan y le pegaron fuego y de pronto la casa de juan se derrumbó en medio de las llamas y se quedó reducida a cenizas y qué hizo juan pues juan cogió otro saco lo llenó con todas las cenizas que habían quedado de su casa y se fue a madrid y con unos duros que llevaba compró en un joyero un collar y una pulsera por los duros que llevaba y los puso en la boca del saco ahí que se veían entre la ceniza se sentó en un banco dejando el saco abierto para que se viese la ceniza y un poco el collar y la pulsera y cuando un señor que paseaba por allí por las calles de madrid lo vio le preguntó que llevaba en el saco y juan le dijo que llevaba el saco lleno de joyas y de alhajas que valía una fortuna y lo llevaba en la ceniza porque en la ceniza las joyas se conservaban mejor y después al limpiarlas estaban mucho más brillantes y el hombre le propuso comprarle todas las joyas juan decidió que se las vendería por cinco mil duros y el hombre aceptó le dio los cinco mil duros y juan regresó a su casa y cuando regresó a casa llamó a todos los vecinos se juntaron en la plaza llamó a su mujer le pidió que extendiese el delantal y de nuevo volcó otros cinco mil duros y la gente se volvía loca juan de dónde has sacado este dinero y juan le dijo he vendido las cenizas de la casa cuando la quemasteis y en madrid es que están encantados con las cenizas mira ahora se han puesto tan de moda que en madrid nadie quiere nada que no sean cenizas que hicieron los vecinos que crees que hicieron lo ves venir a que sí cada uno se fue a su casa y le pegó fuego y recogió las cenizas y se fueron a madrid y vendieron las cenizas ni una y encima se habían quedado sin casas volvieron al pueblo decididos a no parar hasta encontrar a juan y vengarse de él estuvieron buscándole muchísimo tiempo al final cuando ya casi se hacía de noche lo encontraron y como ya era tarde y ellos lo que querían era tirarlo al río pues lo que hicieron fue meterlo en un saco cerrar el saco bien atado dejarlo en un árbol atado cerca del río y así al día siguiente se levantarían pronto irían y tirarían el saco y juan en cuanto se vio que se habían marchado en cuanto notó que ya no estaban empezó a gritar dentro del saco que no quiero que no quiero que te he dicho que no quiero que me da igual que sea una princesa que sea rica que sea guapa que me da igual que me dé no me importa si después va a ser la reina no me quiero casar con ella y esto lo repetía una y otra vez hasta que acertó a pasar por allí un pastor que llevaba un rebaño bien grande y cuando yo a juan decir eso se acercó y le dijo oiga pues si usted no se quiere casar a mí no me importaría casarme con una princesa que fuera joven y guapa y que fuese reina en un futuro y entonces juan desde dentro del saco le dijo pues mira estoy pensando que si yo no quiero casarme y tú sí y como van a venir mañana a obligarme porque estoy aquí dentro de este saco y no me puedo escapar porque no se mete usted dentro de este saco y así se casa mañana con la princesa al pastor le pareció una idea tan buena que se metió dentro del saco y se dejó atar y como pensaba que iba a ser rey pues que hizo le regaló a juan todas las ovejas que llevaba a la mañana siguiente los vecinos madrugaron mucho no hicieron esperar no esperaron mucho se fueron allí donde estaba juan o donde creían que estaba juan desataron el saco y con el saco lo tiraron al río y lo vieron cómo se lo llevaba la corriente y cuando ya volvían a casa contentos de haberse vengado de juan al doblar un recodo del camino se dieron de bruces con juan que venía de frente y lo veían rodeado de ovejas y los vecinos se quedaron perplejos y dijeron pero pero a ti no te habíamos tirado al río y juan dijo sí sí he salido hace hace bien poquito y todas estas ovejas y dijo juan hombre es que me habéis tirado al río y el río está lleno de ovejas lleno de ovejas hay un montón de ovejas y cuanto más hondo vas más ovejas hay y los vecinos que se habían quedado sin casa y pensaban que era una manera de volver a recuperar su fortuna se fueron corriendo todos a la orilla del río y a los más valientes se empezaron a lanzar al río y claro se tiraron entre la zona que era profunda y había allí un poco de turbulencia pues claro se ahogaban y hacían así y los de arriba preguntaban qué dicen qué están diciendo y juan les dijo que os tiréis que hay ovejas para todos que no dan abasto y todo el mundo empezó a tirarse al río y a tirarse al río y se tiraron todos los vecinos que juan vio cómo se los llevaba la corriente y nunca más los volvió a ver y colorín colorado este cuento se ha acabado